Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, criticó este jueves en su informe anual la situación de los derechos humanos en Venezuela, Brasil, México y Nicaragua. Sobre nuestro país, Roth aseguró que sigue los pasos de Venezuela y llamó la atención sobre la enorme concentración de poder del presidente Daniel Ortega, que ha desmantelado los controles recíprocos entre instituciones y permitido que el gobierno cometa escandalosos abusos contra críticos y opositores con completa impunidad. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, denunció en el Diario de la Nación de Costa Rica que los juicios contra opositores en Nicaragua son manejados desde la presidencia de Daniel Ortega. Solís dijo sentirse arrepentido de haber emitido la resolución judicial que permitió la reelección de Ortega en el 2009. También afirmó que la división de poderes se redujo drásticamente en Nicaragua desde que el 18 de abril estallaran las protestas contra el régimen, que ya suman 325 muertos. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sesionará el próximo lunes 21 de enero para tratar la crisis de Nicaragua por solicitud del ministro de Asuntos Exteriores de España, Joseph Borrell. En esta reunión se prevé que los ministros denuncien con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones disidentes. Las negociaciones del salario mínimo iniciaron hoy sin la presencia de los representantes del COSEP. Será la primera vez que se negocie el salario mínimo en un contexto de economía en decrecimiento. El año pasado cerró con un descenso en el Producto Interno Bruto de 4%. Autoridades del Ministerio del Trabajo negaron el acceso a los medios de comunicación independientes. En Colombia, un coche bomba explotó en el estacionamiento de la Escuela de la Policía General Francisco de Paula Santander, dejando un saldo de 10 muertos y 54 heridos, según un comunicado oficial. En el Centro Educativo, situado al sur de Bogotá, se forman los oficiales de la Policía Colombiana. La Fiscalía ha identificado como autor material a José Aldemar Rojas, quien se inmoló en el acto. Al cierre de esta edición se desconoce la identidad de los autores intelectuales. Y para analizar el estado de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Estados Unidos, después de las sanciones contra el régimen de Ortega anunciadas este martes por el presidente Trump y el Senado norteamericano, vamos a conversar con el doctor Richard Feinberg, académico, investigador y exfuncionario del gobierno de Estados Unidos en asuntos de política exterior. El doctor Feinberg actualmente es profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de San Diego, en California. Fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Clinton y también funcionario del Departamento de Estado de la Administración Carter. En noviembre de este año publicó un ensayo en The Brookings Institution, titulado Nicaragua, Revolución y Restauración y Restauración, en el que analiza el escenario de negociaciones que conduzcan a lo que llama un aterrizaje suave para resolver la crisis del régimen a través de elecciones anticipadas. Un texto que fue reproducido en confidencial y ha tenido amplia difusión en Nicaragua generando un amplio debate nacional. Buenas noches, Richard. Gracias por estar en este programa. Bueno, muchas gracias, Don Carlos. Siempre un gran honor estar con usted. ¿Qué significan las sanciones que anunció el presidente Trump contra el régimen de Daniel Ortega? Cuando el presidente Trump, en casi dos años, no había mencionado nunca el nombre de Nicaragua, ahora firma una orden ejecutiva sancionando a la vicepresidenta del país, la autoridad más importante después del presidente Ortega. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, yo diría que muestra varias cosas muy importantes. Primero, junto con el Nicaragua, que está ya casi saliendo del Congreso, con unanimidad, todos los demócratas, todos los republicanos en favor de este acto de sanciones fuertes, bilaterales y multilaterales en contra el régimen. Eso muestra que no es solamente unos cubanos norteamericanos en Florida que están preocupados por lo que está pasando aquí, pero todo el público norteamericano y toda la vida política, por un lado. En cuanto a las sanciones, muestra primero que la administración en Washington sí está preocupada, sí está poniendo atención en Nicaragua. ¿Y por qué, Rosario? La idea fue no empezar gota a gota mirando a funcionarios menores, pero llegar directamente a la persona que ellos ven como es la persona más difícil, que es la persona que está puesto a un arreglo político, que sería la primera dama. El señal es que para el partido sandinista, que ella es el problema, no es la solución, es el pasado, no el futuro. Y es un señal de que la gente del partido debe dejar ella al lado y enfocarse con Daniel, que en el pasado se muestra como un hombre más pragmático, más flexible, con la esperanza de que él tome en cuenta de que seguir con esta actitud de confrontación no le va a llegar por ningún lado y mejor entrar en negociaciones, en diálogo con el pueblo de Nicaragua. Ahora, el presidente Ortega ha dicho siempre que la vicepresidenta Murillo representa el 50% del poder y se han presentado ambos como un binomio político inseparable. Estados Unidos está haciendo una distinción entre Ortega y Murillo. Así lo leo yo, claro que sí, porque justamente es muy excepcional poner sanciones en una primera dama y a un vicepresidente de un país muy excepcional. Eso muestra que ven a Elia como el problema, pero él todavía que hay esperanza de que él se separa, no de Elia como pareja, pero de su política, su política de endurecimiento, su política tan ideológica, tan culto, de culto y mirar a las posibilidades de salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque la economía va en descenso rápidamente, que Nicaragua está bien aislado. El hecho de que la OEA ha tomado estas medidas tan fuertes en contra del régimen aquí en Nicaragua, eso es muy especial. Eso no son cosas que pasan todos los días. En general, los países de América Latina, los gobiernos, no les gusta sancionar uno al otro. Pero tomar esas medidas en contra de Nicaragua muestra que hay una preocupación fuerte, no solamente en Washington, pero en casi todos los capitales de América Latina. Mencionaste la ley que aprobó el Senado, que está a punto de ser refrendada por el Congreso. ¿Qué impacto tendría esto en las gestiones del gobierno de Nicaragua, en el Banco Mundial, en el BID, en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, estos multilaterales han sido sumamente importantes en ayudar a Nicaragua en construir caminos, en las carreteras, en poner más electricidad en el país en los últimos años. Y, desgraciadamente, con este acto y con lo que está pasando aquí, desgraciadamente, en Nicaragua, tanto en certidumbre en cuanto a la política, que tiene un impacto en la economía, de que el Fondo Monetario, en el próximo año, no se puede esperar más préstamos. En cuanto al Banco Mundial, en el próximo año, no se puede esperar más préstamos o donaciones. En cuanto al BID, tampoco se puede esperar préstamos importantes. Y eso quiere decir que unos 500 millones de dólares para el país está perdido. ¿Por qué? Por la situación política, por la falta de diálogo, por una política de represión, no de reconciliación, que se nota por parte del gobierno en estos momentos. Ahora, ¿pueden estas presiones externas facilitar un cambio en Nicaragua si no hay una presión nacional con la misma fuerza? Tú has estado en Nicaragua muchas ocasiones y supongo que podrás constatar cuál es el estado actual. Es decir, aquí prácticamente estamos bajo un estado de excepción, un estado policial, en el cual las manifestaciones, las marchas están prohibidas. Hay acoso, hay persecución a muchísimas personas y las cárceles están llenas de más de 500 presos políticos. Mira, no es para mí sugerir ni dictar cómo debe actuarse la oposición aquí en Nicaragua. Había marchas por muchas semanas, marchas muy fuertes, y ahora hay una situación sumamente difícil con esta represión, digamos, más selectiva. Pero hay casi, yo puedo sentirlo aquí en Nicaragua, hay casi un estado de excepción, un estado de una represión generalizada. Eso es obvio, entonces no es para mí dictar cómo la gente debe reaccionar en frente de un problema así. Pero la economía va en descenso fuerte, y eso no es por el gusto del sector privado. Eso es cómo reacciona un mercado, una economía de mercado, en frente de una incertidumbre dramática. Es decir, la gente no compra cosas, los empresarios no invierten, hay menos importaciones, menos consumos, menos salarios, menos empleos, todo va para abajo. Y eso es por reacciones espontáneas de cómo funciona un mercado. Entonces, es un error pensar que es una conspiración de unos copistas de destruir la economía. No, eso es no entender cómo funciona una economía en un momento de incertidumbre dramático como estamos viviendo aquí ahora en Nicaragua. El gobierno rechazó las sanciones a través de un comunicado, pero este jueves, en un acto público, precisamente frente a la propia embajada de Estados Unidos, el presidente Ortega guardó silencio. En base a tu experiencia en política exterior, ¿deberíamos leer eso como el preámbulo de alguna negociación? ¿O que se está preparando más represión? Bueno, eso todavía es temprano. Es difícil saber. Yo creo que tenemos que averiguar cómo se reacciona. Es obvio que hay un intento de demostrar que aquí todo es normal, que la economía funciona bien, estamos entrando en vacaciones, que hay mucha alegría y la gente está haciendo fiestas, como salió ahí en los videos de ayer. Evidentemente, eso no es la realidad del país que cualquier persona que está aquí puede ver. ¿Cómo van a reaccionar? Hay que esperar. Hay que esperar. De aquí, ellos piensen que en realidad, seguir el camino de la ilusión de la normalidad, seguir en este camino de la ilusión es represión, no reconciliación. Eso le va a llegar a ningún lado, pero a la destrucción del país. En el ensayo que publicaste en Brookings, hablaba de las condiciones para la negociación de un aterrizaje suave. Una palabra que tiene diferentes interpretaciones. Pero bueno, el presidente Ortega sería un interlocutor dentro de esas negociaciones. ¿Sigue siendo él un interlocutor después de estas sanciones? Bueno, justamente por eso, yo creo que ellos pusieron las sanciones sobre la primera dama, diciendo a él, por favor, dejarla al lado. Y usted, que es el presidente, es la autoridad del país, es el líder del partido, que es sin duda lo más fuerte del país, que usted debe entrar en negociaciones para resolver este problema, lo más pronto posible, antes que haya más daños a la economía y a la sociedad. Eso es el mensaje. Vamos a ver si lo recibe o cómo reacciona. ¿Qué es el aterrizaje suave dentro de tu perspectiva? Sí, de mi perspectiva, es decir, suave en el sentido que no seguimos con estas luchas sangrientes, en realidad, que va destruyendo la sociedad y además la economía, como vamos a regresar a los años 80, ¿no? Eso sería una tragedia aquí. Nadie debe creer eso. Entonces, suave quiere decir, aterrizaje suave, de que las dos, las varias partes en el país se ponen de acuerdo que no es bueno para nadie esta lucha prolongada que ya ha empezado. Entonces, hay que cortar esta lucha, entrar a un diálogo, reconciliación, ¿para qué? Veras instituciones en este país ya no funcionan bien, todo el mundo sabe eso. Entonces, hay que reconstruir estas instituciones electorales, judiciales, con gente que son más sano, más honrado, que da una estabilidad y una seguridad a todo el pueblo y con eso entrar otra vez en elecciones realmente libres y democráticos. Y ya que creo, por la falta de confianza que existe ahora en el país, hay que tener una cierta auditoría internacional también para legitimar para todo el mundo las elecciones en Nicaragua. Richard, pero la gente pregunta, ¿cómo puede ser un aterrizaje suave si hay más de 300 personas que han sido asesinadas y ningún policía, ningún paramilitar ha sido investigado, señalado o procesado? Y hay más de 500 personas presas simplemente por haber salido a protestar y a demandar la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Bueno, se supone que hay un arreglo entre las varias partes aquí en Nicaragua que se va a solucionar varios de esos problemas, seguramente dejar libre a estos prisioneros políticos sin duda. ¿Qué hacer en cuanto a la justicia? Eso es una cosa para la gente ya muerta y todo, es una cosa para que los nicaragüenses entre sí mismos lleguen a una solución. No es para mí dictar cómo deben tratar eso los nicaragüenses. En tu ensayo hablas de que para Estados Unidos el presidente Ortega ya no es un factor de estabilidad ni para Nicaragua ni para la región. Claro, porque hasta quizás 2016 Ortega gobernaba con estabilidad en el país, es decir, la economía crecía, había tranquilidad, en general las elecciones mostró que él tenía un cierto apoyo popular, quizás no tanto como lo mostraba en las elecciones, pero que no eran totalmente libres y limpios, pero con una cierta autoridad. Pero en la última elección, en 2016, una gran abstención y ni siquiera hubo, ni siquiera habían partido de oposición registrado. Bueno, empezando en 2016, de allí empezó a entrar la duda si él es un hombre de estabilidad o inestabilidad. Y en los últimos dos años ha sido evidente de que él que se mostraba ágil y flexible en el pasado como político, si le gusta o no como persona hay que reconocer que en su vida ha tenido sus momentos de saber manejar la política. Parece que se perdió estas capacidades en los últimos dos años. Sería por la influencia de ella, sería por otros problemas que quizás él tiene, no sabemos, pero la esperanza es de que él todavía tiene la inteligencia y la flexibilidad de sacarse de este callejón sin salida en lo cual él mismo se ha metido. En 2011, cuando se produjo la reelección inconstitucional de Ortega, escribiste un artículo describiendo su sistema como un autoritarismo suave. ¿Sigue siendo válido ese término hoy? Hoy en día no. Ya es un régimen autocrático, no totalitario, claro que no. Hay un sector privado, aquí hay medios de comunicaciones, libre, etcétera, etcétera. No es totalitario, es un error decir que ya estamos en Cuba. Pero todo lo que estás describiendo está bajo persecución. Los medios, las organizaciones no gubernamentales, incluso el sector privado ha sido objeto de tomas de tierras por grupos armados. Bueno, hay señales preocupantes, pero todavía todos estos sectores están allí. Todavía la economía, 80% de la economía de Nicaragua está en manos privadas todavía. Pero sí, un régimen que mata a mucha gente, que persigue a otras, que tiene policía por todos lados, eso ya no es suave, eso ya es duro. El embajador Sullivan recién llegado al país presentó cartas credenciales y ha tenido por lo menos tres apariciones públicas en encuentros privados con el cardenal Brenes, con la iglesia, con defensores de derechos humanos y con el alto mando del ejército. Una reunión del embajador de Estados Unidos con el ejército, ¿cómo se debe leer? Bueno, el embajador Sullivan es un amigo profesional mío desde hace muchísimos años. El embajador Sullivan es un hombre muy profesional, muy bien respetado dentro del corte diplomático de los Estados Unidos y de todo de América Latina. Entonces, me alegro que él esté aquí. El señal que él ha mostrado en sus primeros días aquí es muy claro, de que los Estados Unidos quieren apoyar a los derechos humanos, a la democracia, que se juntó con el ejército, pero no con la policía nacional, que ha sido mucho más involucrada en la represión de los últimos meses. Es un señal claro que la represión no es la manera de resolver los problemas políticos aquí en Nicaragua. En 1978, cuando eras un joven funcionario de la administración Carter... Sí, súper joven. Fuiste enviado a Nicaragua para transmitirle un mensaje cara a cara al dictador Anastasio Somoza de Baile para que se retirara del poder. Sabemos que Somoza no aceptó esa petición. ¿Hay algún paralelismo entre esa crisis de Somoza y la que enfrenta Ortega hoy? ¿Hay algo que aprender de la crisis de Somoza? Hay mucho que aprender. Que la historia, por favor, que no se repite esta tragedia de lo que pasó aquí en Nicaragua, y con toda la destrucción, todos los muertos y todos los daños a la economía que pasó con la lucha contra Somoza. Es decir, Somoza, primero, no se dio cuenta del balance de fuerzas. Él siempre decía, ah, la oposición no es nada. Aquí todo es normal. ¿Qué le respondió Somoza cuando le transmitiste ese mensaje? Usted es súper joven. Usted no sabe nada. Usted no sabe lo que ha hecho mi familia para los Estados Unidos. No hemos sido leales toda la vida, la familia de Somoza, a los Estados Unidos. Y yo le respondí yo en este momento, los Estados Unidos no tenemos aliados permanentes, tenemos intereses. Y nuestro interés en este momento ha sido la estabilidad y si es posible una democracia en Nicaragua, y usted no puede ser parte del futuro de Nicaragua. Desgraciadamente, él dijo, ah, la oposición no es nada, yo me quedo aquí, soy hombre fuerte. Y hay que esperar de que no repite esta tragedia aquí ahora en Nicaragua. ¿Qué puede aprender Ortega de esa crisis? Porque Ortega alega de que él está siendo objeto de una acción intervencionista, injerencista de Estados Unidos, aunque hace un año tenía las mejores relaciones con Estados Unidos. Mira, a mí me choca que como las palabras ahora de Ortega son casi lo mismo de las palabras de Somoza en esta época. Que yo soy hombre honrado, no hay ningún problema aquí. En esta época, ah, son los comunistas y los cubanos que están haciendo todos los problemas aquí, no es el pueblo nicaragüense. Y esperamos de que Ortega no cree en estas palabras de su régimen. Esperamos de que él tiene una visión más realista, que los problemas no vienen desde el exterior, los problemas vienen que el descontento muy generalizado del pueblo nicaragüense. Juan Gabriel Mairena es hermano del líder campesino Medardo Mairena. Ahora vive como refugiado en Costa Rica, huyendo de la cacería desatada por el régimen de Daniel Ortega contra quienes participaron en las protestas que exigen el fin de la dictadura. Su hermano es uno de los centenares de presos políticos. Juan Gabriel participó activamente en el tranque de Lóvago, donde los campesinos mantuvieron varados a centenares de camiones de carga. A inicios de julio, Daniel Ortega desató la llamada Operación Limpieza, diseñada para desmontar los tranques. El régimen se ensañó contra el tranque de Lóvago. El ataque dejó decenas de heridos, entre ellos a Juan Gabriel. Mientras los medios reportaban su muerte, huía por senderos montañosos hacia Costa Rica. Las cámaras de esta noche llegaron hasta San José para conocer de primera mano su historia. Juan Gabriel, ¿por qué ustedes deciden levantar este tranque de Lóvago? Lo creamos porque las injusticias que se daban en el campo eran demasiadas. El gobierno aprobó una ley 840 donde habla que todos seremos despropiados a beneficio del gran canal interoceánico, que es la concesión que le vendió a los chinos. Digamos, a nosotros los quita nuestro derecho como nicaragüense y se lo da a los chinos. Y eso nosotros no lo podemos permitir en ningún momento, porque nosotros lo que tenemos nos cuesta la vida entera. Son herencias que nuestros padres nos dieron desde que éramos muy niños y hemos trabajado muy duro, más de 30 años de trabajo, de sol a sol, bajo lluvia, sol. Y no podemos permitir que los arrebaten lo que nos ha costado. En este tranque de Lóvago, ¿hasta cuánta gente llegó a trincherarse ahí? Unas 3.000 personas. ¿Y ustedes detuvieron el tráfico, el tráfico de camiones? Más o menos, ¿hasta cuánta cantidad de camiones estuvo ahí detenida? Era enorme la cantidad de camiones. ¿Y cómo estaban organizados en el tranque? Pues pusimos cadenas. En la salida para Guigalpa pusimos unas barandas de hierro. Para la salida a Santo Tomás unas llantas y para la otra una cadena y piedras canteras. Contanos cómo fue el ataque. Fue un sábado. Dos días después de haber agarrado a Medardo, Mairena, en Managua, en el aeropuerto. Fue de una manera drástica. Porque nosotros, a pesar de que ya veníamos huyendo, el ejército los emboscó. Estaban con banderas ya para ver el viento de qué lado soplaba y calcular con armas de alto calibre, con telescopio e incluso con tubos de repé. Los lanzaron cuatro tubos de repé, digamos, bombas de morteros de guerra, repé. Y nosotros, cuando nosotros divisamos, que los están emboscando, nosotros, el carrito que yo iba adelante paró. Y entonces, en cuanto yo me tiró del camión, allí los comenzaron a disparar. Me pegaron un balazo aquí, me lo... de acá. O sea, lo ando acá entre... y me afecta. Me dijeron que el corazón me quebró el hueso en dos partes. Y nosotros, en cuanto los tiramos, la idea fue correrlos, porque nosotros no teníamos con qué defenderlos. Y pues, ni una vez los atacaron, los rafaguearon. Y como los corrimos, todos los que estábamos en los tranques, ya habíamos una menoría, porque ya mirábamos desde un día antes los militares rodeando la zona. Entonces, la gente alguna se había ido ya, y entonces ya habíamos más poca gente. Y como todos los corremos, entonces ellos no pudieron agarrar a nadie, entonces ellos se empajaron con los camioneros que quedaron. Los camioneros quedaron en sus camiones, como ellos no estaban metidos en el... no estaban en el tranque, ellos pensaron que a ellos no les iban a hacer nada. Pero como no pudieron agarrar a ninguno de nosotros, entonces rafaguearon a los camioneros, a los choferes, a los ayudantes. Allí murió una cantidad de gente que no se sabe, dicen los pobladores, que pudieron haber sido unos 50 personas. De la cual la policía y el ejército no dejó a nadie entrar a levantar esos cuerpos. El padre de Nueva Guinea pidió permiso para ir a recoger esos cuerpos y no le cedieron. Le cedieron, pero que solo pasara sobre la carretera, que metiera al monte. No le dieron permiso porque le dijeron que lo fusilaban si se metía al monte. ¿Cuál fue la reacción de la gente que estaba en estos tranques cuando comenzó el ataque de estas fuerzas que envió el gobierno? Pues fue muy doloroso, fue muy triste para nosotros. Todo el mundo salió llorando por lo que iba a suceder, porque no lo merecíamos eso nosotros ni los caragüenses. No nos quedaba ni otra nada más que huir, porque no teníamos con qué defenderlos. En entrada de Santo Tomás fue eso. Porque nosotros abandonamos el tranque porque ellos los están rodeando, los dejan a salida nada más para Santo Tomás. Entonces el ataque fue en entrada a Santo Tomás. ¿Tienen una idea más o menos de cuántos heridos resultó ese día en ese ataque? No se sabe la cantidad exacta. Como te digo, los pobladores han delatado de que pudieron haber unos 50 muertos heridos. No se sabe exacto, no se sabe cuánto. ¿Qué pasó con todos esos campesinos de la zona que estaban en los tranques? ¿Esa gente sigue escondida en Nicaragua? ¿Algunos pudieron salir a Costa Rica? ¿Qué sabes? Una parte está huyendo en Costa Rica, pero hay una parte que está huyendo en Nicaragua todavía y que le están dando persecución. Toda esa gente que vetábamos en el tranque, todo aulló por monte a salvar su vida a donde diera lugar. En el caso mío yo me eché huyendo un mes y medio y tirado para poder pasar la frontera de Costa Rica. ¿A vos tirieron? ¿Quién te rescató? ¿Cómo lograste huir de esa zona? Nadie me rescató, yo salí por mi propia cuenta. A mí me tiran y yo me corro unas 100 varas y yo me desmayé. Mis compañeros me carrieron unas 40 varas y después allí yo me desmayé. Ellos miraron que estaba muerto, allí me dejaron a la cepa de un árbol. Yo minutos después o horas, no sé cuántos minutos me supongo, yo me recupero. Entonces yo me siento, se me viene un mareo, entonces yo me quedo ahí un ratito. Después yo salgo. Y yo comencé a huir y a huir por el monte. Y ellos desde que me pegaron, pues eso fue temprano de la mañana. Pudo haber sido entre 8 y 9 por ahí. Y pasaron rafallando todo y todo el día hasta como a las 3 de la tarde. ¿Cómo pudiste salir? ¿En qué momento llegaste a un lugar donde te pudieras sentir seguro? A los 4 días después de... Digamos, yo ese día salí la misma noche. Y el siguiente día, como eso de las 11 de la mañana, llegué a una casita humilde. Y allí pedí comida, pues me dieron ahí unos arrocitos y unos frijolitos. Y el siguiente día seguí siempre por monte hasta que llegué a Nueva Guinea. A los días, 4 días después llegué a Nueva Guinea. Solo hice dos tiempos de comida en esos dos días. En esos 4 días. ¿No tuviste atención médica en ese espacio de tiempo? Ninguna, ninguna, ninguna atención médica. Ni absolutamente como yo venía huyendo porque si yo salía a una casa, no sabía a quién iba a salir. Acuérdate que yo estoy en un lugar donde yo no conozco, Lobau. Yo soy campesino, me crié en la zona de Nueva Guinea y no conocía. Yo siempre desde muy niño trabajaba en una molienda y yo solo me dediqué mi vida a trabajar siempre. No conocía casi nada del país, mejor dicho nada. Y ese lugar yo no conocía. Solamente venía dirigiéndome por la carretera, por las veredas de la carretera, por monte. ¿Cómo detuviste el sangrado de tu herida? Fue algo muy impresionante porque conforme al balazo que me dieron, al instante me bañó de sangre hasta abajo. Como cuando vos pinchas una bolsa llena de agua y se... Me bañó en sangre desde arriba hasta abajo. No sé, solamente es un milagro de Dios, solo él pudo darme la fuerza para poder salir. Una vez que estuviste en Nueva Guinea, ¿pudiste tener ahí atención médica? Sí, un médico me recetó un combiótico únicamente. Porque con lágrimas en los ojos él dijo, voy a hacerte, a darte un medicamento para que no se te incone la herida porque si a mí me descubre el gobierno también me matarás junto contigo si lo descubren que te tengo acá. Entonces yo le dije que le agradecí, ya pues una de las heridas me coció nada más porque son dos heridas, dos balazos, un balazo lo ando todavía y me afecta, como digo, en gran manera. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva Guinea y cuándo decidiste salir de Nicaragua? Sí, cuatro días estuve descansando en Nueva Guinea y salí. A los cuatro días salí y salí a huir después porque yo tenía miedo que me descubrieran dónde estaba y me terminarían. Y salí huyendo desde ese momento y como vengo bien débil, vengo caminando pedacitos, pedacitos, solo vengo por monte, me eché un mes y medio. El 21 del mes pasado yo pasé la frontera. Voy a tener un mes apenas de haber venido acá a Costa Rica. ¿Cómo ha sido este mes para vos vivir aquí en Costa Rica? Muy duro porque aparte de que solo con un carnet no puedo conseguir un trabajo, aparte de eso estoy quebrado en dos partes el hueso y no puedo trabajar, digamos. Me conseguí un trabajito ahí y lo que hice fue lastimarme. Ha sido muy duro, yo lo que he podido pasar mis días porque por parte de la iglesia me han ayudado en la comida. ¿Ya estuviste aquí atención médica? ¿Te han visto la herida? ¿Te han diagnosticado? Sí, un médico me tomó seis placas para poderme descubrir dónde estaba la bala. Pero, digamos, no he tenido, digamos, como medicina para mi recuperación. ¿Te sometieron a algún tipo de operación en la herida? No, ninguna. Me dijeron que no podían operarme porque estaba muy riesgoso sacarme la bala donde estaba. Eso fue lo único que me dijo el médico. ¿Te quedarías en Costa Rica? ¿Esperar regresar en algún momento a Nicaragua? Después de que este delincuente Daniel Ortega lo agarre a alguna institución y lo meta preso, sí, porque dejé todos mis teneres allá. ¿Qué mensaje mandás vos a la gente que apoyó los tranques en esa zona de Nicaragua y que en muchos casos pensó que estabas muerto? El mensaje es que sigamos en la lucha, que sean fuertes a como yo fui fuerte para poder llegar hasta acá, que Dios está con nosotros, que no tengan dudas, Dios no está muerto, está vivo y está con el pueblo nicaragüense porque él sabe que estamos defendiendo lo que los cuesta y que Daniel Ortega es un asesino nada más que está matando al pueblo que le da de comer. Así de sencilla. ¿Ese día cuando apresaron a tu hermano qué pensaste, qué sentiste? Bueno, no se esperaba menos y ya lo habían querido agarrar, antes lo habían agarrado y lo habían llevado al chipote. Ya se sabía que en cualquier momento lo podían agarrar, pero él estaba dispuesto a dar su vida por los nicaragüenses. Acordate que él no está allí porque él quiera, sino porque lo eligieron. Es un proceso grande, a él lo eligieron primero de alcaldito, después la población lo nombró de concejal regional. Y cuando se dio esta problemática, todo el mundo dijo, bendito Dios, que en términos pasados el gobierno se le había robado la elección de Amadano y ahora quedó en el momento oportuno que lo necesitábamos. O sea, él no está allí porque él quiera, sino porque el pueblo lo nombró. Las comunidades comenzaron a nombrarlo, vos tenés que defender el derecho de nosotros. ¿Has seguido las noticias de lo que ha sucedido con tu hermano allá en Managua? Sí, yo sé que algunos reos que han salido han dicho que lo encadenan de pata y mano y lo golpean hasta dejarlo desmayado, hasta dejarlo por muerto. Y sé que se le reventaron sus oídos de tantos golpes que le han dado y ya está inflamado su pescuezo y que lo tienen en un lugar súper... Lo están hornando, descríbele en una carta que mandó. ¿Qué opinas de esas torturas a las que se dice que ha sido sometido tu hermano? Es muy doloroso porque el gobierno de Nicaragua no se pone a pensar que Medardo es una persona humilde y es un ejemplo para el mundo entero y que fue más bien un colaborador con el gobierno porque, como él dijo siempre, Medardo siempre le dijo al pueblo, luchemos de la manera pacífica, luchemos de la manera pacífica. Nunca nosotros, te lo puedo decir, el 100% de los nicaragüenses no quiere ensuciarse las manos. Bueno, si no fuera por él, que siempre ha llamado al pueblo a protestar de la manera pacífica, el pueblo ya hubiera reaccionado de otra forma. Y le aseguro, y yo sé que el ejército me va a ver, y yo le aseguro al ejército que si el pueblo estuviera actuando igual que ellos, ya Daniel se hubiera ido a la verga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!